Solía decorar mi casa como abuela, pero un día pensé, Andrea, eres una diva sofisticada, vivaz y divertida. Tu hogar es un reflejo de ti, y descubrí una galería única en la Norte 10 de Macar. He viajado alrededor del mundo, y nunca he encontrado nada como lo que tienen aquí, a la vuelta de la esquina. New Urban Living me comprendió más que él. New Urban Living